Hola chicos de nuevo aquí mi consejito particular hoy un poquito de higiene personal porque el glamour no va reñido con la higiene una buena ducha sienta la mar de bien el agüita que esté templada ni fría ni caliente yo soy una mujer muy caliente entonces me la pongo fría pero si tú eres un chico frío agua bien caliente para que los poros se te abran de manera natural así que una buena duchita o una buena bañera da igual lo importante es que vayas limpio porque a ella lo que le importa es tu olor luego el sabor y hablaremos otro día soy la reina de los mares hay que bien sienta la buena ducha hoy me están llamando si no ahora no puedo estoy con mis chicos de youtube claro que sí a que no sabías que estaba en youtube sí en mi propio canal suscríbete y verás